Hola que tal gente como están? Nuevo día, nuevo mazo y nuevo video. Esta vez le tocó el turno a un mazo troll, ok? Un mazo para los loles, el twisted poro, un mazo de nuestro querido amigo Swim, de acuerdo? En el nuevo set de cartas vimos una nueva cartica para el conjunto de los poros, bueno bastantes cartas nuevas para el conjunto de los poros, entre ellas fue la aurora poreal, de acuerdo? Así como están leyendo ahora mismo, nada, como pueden leer, crea dos poros aleatorios en cualquier región y dos poros galletas, poros galletas, recuerden que son estas carticas que le otorgan uno y uno a poros aliados en todas las partes Leo para que entiendan que en todas las partes se hace referencia a poros que estén en el juego, que estén en tu mano, que estén en tu mazo, que hayan sido descartadas o incluso creadas o invocadas después Es decir, no importa en qué momento invoques o tengas al poro, va a llegar bufeado con uno y uno, de acuerdo? Entonces, nada, básicamente todo gira en torno a esta carta El mazo es prácticamente un mazo troll lleno de poros, poros solitarios, porata saqueador, también es nuevo, pillaje, que recibe dos palabras claves aleatorias Cuando tiene pillaje, recuerden que pillaje, básicamente la carta activa su pasiva si en esa ronda infligimos daño antes de invocarlo al nexo enemigo, de acuerdo? Taur para tener cartas defensivas, corta gargantas, más que nada para el porata saqueador, de acuerdo? El arquero para defendernos ¿Qué más hacemos por acá? Poro galletas, ¿por qué? Porque hay que tenerlas, básicamente eso se trata, de llenar la mesa de poros y reírnos al momento de tener 5 o 6 poros en la mesa totalmente bufeados Poro majestuoso, esta va a ser la carta más que nada con la que vamos a empujar, de acuerdo? Vamos a hacer bastante presión por el tema de arrollar Del resto, bueno, furia del norte Digamos que puede ser esta la que cierre partidas Más que nada porque furia del norte con el poro majestuoso hace buena combinación Rescate, nada, para tener un motor de robo de cartas Y porque tenemos a Twisted Fate, recuerden que Twisted Fate es un campeón bastante versátil Podemos aturdir, podemos limpiar mesa cuando hay muchos bichos de coste 1 O directamente podemos recuperar maná para completar para un hechizo Sea como sea, Twisted Fate sinceramente no es necesario en el mazo Pueden probarlo sin Twisted Fate, es totalmente viable Nada, lo recomiendo Y poco más gente, estoy pensando que más puedo comentarles Pero no, es que el mazo es bastante simple Así que nada, los dejo con el gameplay que grabé Para que lo vean ustedes mismos Y nada, un beso gente A ver, que queremos, que queremos Fizz y Nautilus Complicado este combito aquí No quiero nada de esto sinceramente Me voy a quedar solo con la corta gargantas Por Fizz, ¿de acuerdo? Para pararlo Ok Ok, ok Por ata Y bueno, Aurora, excelente Ronda 4 podemos utilizarlo si nos quedamos con 3 de maná Por cierto, el arte de esta carta es demasiado Es demasiado 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 No, no te voy a defender Lo lamento, pero no estoy interesado en eso Es más, voy a pasar directamente No pregúntese de dónde viene Sino cuánto cuesta No importa No me interesa Voy a intentar, nada Atacar directamente Excelente Si bajamos estos dos Y bueno, ya tienen su Que bajan bufiados Por así decirlo Con la Aurora Tenemos ya poro galletas Dos específicamente Y dos poros más Ahí Ok Tú sí sabes Fizz Bueno, para eso la teníamos a ella Mira Excelente Con ilusión Y robo de vida De paso Esta vez No me importa La Aurora No la voy a utilizar En la siguiente Porque Voy a tener que Voy a necesitar Defenderme de esto Así que Me voy Un poco seguro De acuerdo Esto me va a servir Bastante Me va a servir Fizz Tiene que Bueno Tiene que utilizar Un hechizo Para que evolucione Tú No vas a ningún lado Lo lamento Tenemos aquí El pastor Para robar más poritos Pero lo que quiero Es por galletas Por galletas 25 Ya va por 25 Ok Está bien Pizz no puede atacar No con esto Definitivamente No puede Ok Pasamos Creo que ahora sí Excelente No Más me sirve Utilizar esto Y me voy Me voy seguro Acá Atacamos Está bien Está bien De acuerdo El problema Aquí va a ser Nada Va a ser Si largamos Mucho la partida Pero bueno Estoy pensando En cuándo Utilizar la aurora Porque claro Es una carta Coste 7 Vamos a invocar Al pastorcito Nada más Porque queremos poros La idea Nuestra intención Es llenar la mesa De poros De acuerdo Así que nada Por audaz Demasiado bello En la vida Ay Dios mío Son las 2 de la mañana Aquí Ya me está dando Sueñito ¿Quién te va a llevar? Ok Llévatelo No pasa nada No pasa absolutamente nada Llévate a esta Por favor Defendemos acá Defendemos acá Igualmente ahorita Tenemos poros de sobra Para llenar la mesa Así que Eso es lo que queremos Fizz va a 3-6 Ok Vamos a Estoy pensando No Voy con este Me voy con este Porque en la siguiente Tengo Tengo la mana suficiente Para Para La aurora Y también Para La proballeta Ok Así que Aunque Aunque directamente Me pueda hacer Un buen combo Acá 3-3 Serían Estoy pensando Vamos a ver 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 Porque tiene cartas Y si no Y si Y si Bajo uno de estos Va a sacar Un bicho Me puede sacar Hasta el propio Nautilius Y va a perder Un poco la efectividad Del mazo Vamos a Nada Meterle daño Directamente Dirían ¿Cuánto? 8 De acuerdo 6-9 Que se está comiendo Excelente Ahora esta ronda La que no va a costar Ok La que sigue Va a ser la buena Voy a aguantar El arquero Para ver Si Que se vienen Por allí Igual por los Loles Me encanta El mazo Definitivamente Es demasiado Troll En la vida Y creo que Nadie Se espera El tema De los poros De que te bajen Tantos poros En un segundo Ok Está bien Está bien Está bien Vamos a empezar A bajar poros El único Que a él Interesa Es al 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 que tiene evasión De acuerdo O defiende Confis O Bueno Vamos a ver Que tiene Porque tiene Bastante cartas Con evasión Así que Tampoco podemos Confiarnos A ver 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 A esto me refiero Con el tema De la profundidad Que ya le queda 21 Voy a bajar A otro No Voy a quedar Como estoy Ok Mantarrayita Vamos a ver Capaz nos ayudes Capaz nos ayudes Arquero Vallefrío Pues si Llévatelo Porque Tampoco tengo Más opciones Creo que me voy Por 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 La aurora Nada Lo bajamos Si tuviésemos Uno Con evasión No me molestaría Sinceramente No me molestaría Vamos Me voy a dar El lujo De comerme Este daño De acuerdo Y voy a bajar A este En este momento Para ver Si corremos Con suerte Que nos salga Algo Interesante Acá Pillaje 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 Ok Lo único Que tenemos Es la Mantarrayita Pero esta No nos No podemos Hacer nada Con ella Sinceramente Nada Vamos Vamos a Vamos a ver Que vamos a hacer Acá Le quedan Ok Le quedan Vamos a ver Como sea que Termina la partida Va a quedar De acuerdo Porque Ya Ya creo que Vimos bastante Bastante bien La mecánica De la aurora Uy La voz La voz La voz La voz Es la de Naruto ¿No? En latino Latinoamericana Me parece Ok X Vamos a Tu 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 Oh no Nada Por galletas Nos haría Uno y uno Tristemente Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Atacamos acá Este meng Lo jalamos Para acá Vamos a ver Que hace Se rindió No sé Por qué Debe ser Que se cansó No entendí Pero bueno Es lo que hay Tenía para ganar Definitivamente No sé Capaz No sé Sentió la presión O no sabían Que iba a terminar Mi mazo Pero podía ganar Tranquilamente Podía ganar Él No yo Hablo de él Pero bueno Este se queda Porque Llevo rato Probando el mazo Y definitivamente Creo que este es el que mejor Se vio la mecánica Con la aurora Y nada gente Espero que les haya gustado Que lo prueben Por los loles Un mazo relativamente barato Twisted Fate Como pueden ver Ni siquiera hace falta Lo tenemos allí Para más que nada Poder limpiar O poder stunear Porque bueno Twisted Fate Es un campeón Bastante versátil Y barato Como siempre En la descripción Les dejo El código Del mazo Para que lo prueben El mazo Nada Por los loles Para reírse un rato Y un poco más Espero que les haya gustado Siempre me pueden ayudar Con un like Suscribiéndose Si disfrutan el contenido Y nada Cualquier comentario Siempre los leo Me encanta leerlos Así que Chao gente Los quiero un mundo Un beso Adiós Adiós